www.ecuadorinmediato.com www.ecuadorinmediato.com El presidente Novoa es un espectro autista. Del reportaje sobre el presidente Novoa y su perfil, preparado por el periodista John Lee Anderson de El New Yorker, aparece una figura muy especial del mandatario ecuatoriano, reflejada tras una visita de este comunicador, muy reconocido por cierto, norteamericano, que sigue al mandatario ecuatoriano, por varias semanas en sus giras de trabajo, en sus momentos, en los actos de protocolo o informales dentro de la presidencia de la república, tanto él como su esposa, en su entorno familiar, con su equipo de trabajo, en sus viajes o en la toma de decisiones sobre la seguridad del Estado. El reportaje está causando un escándalo muy brusco en el país, por los comentarios que a continuación mencionaré. Sin embargo, déjenme que les diga que tras leer con toda atención esa pieza periodística, le tengo un sentimiento de conmiseración, de pesar por el presidente Daniel Novoa, porque lo que más me impactó es el calificativo de espectro autista con el que le han señalado al mandatario nacional. Me referiré a ello más adelante, sin embargo, déjenme que les diga que el reportaje en sí tiene cinco grandes impactos que le van a provocar problemas al mandatario a futuro. El primero de ellos es que, por no dominar el sentido de la discreción, por no controlar sus palabras, el mandatario le ha revelado al periodista John Leanderson una serie de datos pertenecientes a los pertenecientes a la seguridad del Estado, a su propia seguridad, a los intentos de asesinato, a sus deseos y afanes de mantener la seguridad del Estado en control con los militares y policías. De hecho, John Leanderson es un visitante privilegiado que tiene acceso a las cárceles, a los operativos, a los planes antidroga y a una serie de conversaciones con el mandatario ecuatoriano, donde le revelan detalles que la propia nación no conoce. El hecho mismo de querer construir una cárcel en Antártida y usar a los militares ecuatorianos para que vayan en condición de carceleros y aquellos a los que se les destine a las tierras gélidas es una prueba puntual de cuán poca consideración tiene por los propios militares. Pero es el presidente de la República y los uniformados les respetarán. Un segundo gran detalle es lo que conversa y cuenta al periodista John Leanderson, el mandatario ecuatoriano. Le dice que en el fondo el tema del asalto a la embajada mexicana fue propiciado por la fiscal Diana Salazar Méndez, a la cual él le creyó la versión chismográfica, porque a ese nivel parece que se maneja la fiscal en darle chismes al mandatario ecuatoriano para decirle que Glass estaba preparando desde la embajada de México en Quito un plan en contra de su gobierno. Y como se le ve al presidente en un estilo paralóico, pues decidió la toma al asalto a la embajada. Y hasta en ironía se burla de aquellos sin considerar qué hace la fiscal dándole chismes al presidente y qué hace el presidente creyendo en los chismes de la fiscal hasta llegar a tomar una decisión tan cruel que pone en riesgo la política exterior del Ecuador, no del presidente, la del Ecuador y su respetabilidad ante el derecho internacional. Por un chisme de Diana Salazar. Vergüenza, ¿verdad? Sí, vergüenza. El presidente colgó a Diana Salazar. Le señaló puntualmente. Un tercer detalle. El presidente Novoa se sintió herido y ofendido cuando Andrés Manuel López Obrador le dijo en marzo de este año la preocupación que existía o la visión al menos que se tenía desde México o el mandatario mexicano respecto a lo ocurrido en Ecuador por el asesinato de Fernando Villavicencio y el impacto que tuvo en las elecciones y que ahora se demuestra que nada tuvieron que ver los correístas. El mandatario reaccionó ofendido. Su portavoz, la canciller Gabriela Sommerfeld y la ministra Palencia han señalado expresamente que aquello fue una interferencia con la situación del país. Pero yo le pregunto al mandatario cómo se sentirán ahora sus pares. El presidente de Argentina, Javier Milley, tan maltratado en sus conceptos. El presidente Boric. El presidente Petro. El presidente de México. ¿Cómo se sienten de maltratados el señor Bukele al que presuntamente, y ahí la estupidez ecuatoriana de creer que este es Daniel Novoa, es el Bukele ecuatoriano? Vean cómo le trata a su admirado, aquellos los del anticorruismo, Ampón. Trata mal al presidente Bukele. Lo desprecia y le pone como un corrupto que beneficia el tráfico de influencias en favor de su familia. No le dijo lo mismo cuando le fue a visitar a la posesión hace días atrás. Pero ¿no habrá considerado el mandatario cuánto daño se hace con sus palabras si él espera que el Ecuador no reciba una especie de respuesta y al menos él algo de una reprimenda por semejantes expresiones? Creo que va a pasar menos tiempo del que se imagina hasta que alguien le responda, y de mala manera, porque no suele en política al menos manejarse, especialmente en este último tiempo, una respuesta correspondiente ante tanta grosería. Un cuarto elemento es que el presidente Novoa no considera que con esas declaraciones, con ese reportaje, aumenta la pérdida de confianza que día a día se va incrementando en el país como resultante de ese tipo de comportamiento. Es un comportamiento que pasa de lo agresivo a lo violento, de lo violento a lo pasivo, de lo pasivo sube, baja, ofende, reconoce, ataca, se burla. Es decir, no es un presidente confiable, no es una palabra confiable la del mandatario, no es el comportamiento de un presidente adecuado, y la culpa de ello no la tiene él, sino sus votantes, en su gran mayoría, jóvenes estupidizados por el TikTok o encantados por esa imagen montada en redes sociales que lo muestra a él como el héroe de cartón. No, no creo que consiga el presidente. Digo, la quinta gran observación que yo encuentro es la que titula este comentario. Espectro autista. ¿De dónde saco yo esta definición? Dada por el periodista John Lee Anderson, en el de New Yorker. Dice, entre sus descripciones, el presidente usa una chaqueta de vuelo con las palabras Daniel Novoa, presidente bordadas en hilo de oro. Por lo general, dice, pase el tiempo absorto en sus propios pensamientos o desplazándose por su teléfono. Pero respondía preguntas y si un tema le interesaba, argumentaba su punto de vista con detalles aparentemente inagotables. Varios asistentes me especularon que Novoa está en el espectro autista. ¿Espectro autista? ¿Qué es el espectro autista? Veamos lo que dice al respecto la Organización Mundial de la Salud, que es la encargada de definir este tipo de enfermedades. La consideran como una especie de desorden mental. Que se le asigna a personas con distinto tipo de reacciones. Que van a menudo, dice la Organización Mundial de la Salud. Afecciones como mórbidas. Como epilepsia, depresión, ansiedad, trastorno del déficit de la atención o la hiperactividad y comportamientos problemáticos, dificultades para dormir y generarse autolesiones. El nivel intelectual del espectro autista varía mucho de un caso a otro y va del deterioro profundo hasta casos con aptitudes cognitivas altas. ¿Será acaso que esto le define al presidente Novoa? Oigan, estamos ante una persona enferma y nadie se ha preocupado de aquello. Pero la frase me impacta, digo, sacando del reportaje. ¿No será que comencemos a revisar el comportamiento de una persona como el mandatario ecuatoriano metido en este espectro autista y con estas definiciones? Siento pena y pesar sobre el asunto. Crean, a una persona enferma hay que comenzar a tenerle las consideraciones, pero también ponerle límites. También ponerle límites. Y políticamente le corresponde a la Asamblea revisar el estado de salud del mandatario. Políticamente. Y también le corresponde a un equipo especializado porque una persona enferma con esos niveles de conflicto mental. Los niveles son peligrosos. Respetando mucho, por cierto, a los enfermos del autismo. Dejo para el final una anécdota con la cual creo que el presidente Daniel Novoa ha puesto en peligro su régimen y su posible reelección con lo dicho al periodista John D. Anderson. Porque esa es la expresión de la secretaria de comunicación Irene Vélez que dice, era sólo una conversación formal a momentos informal. En otras, cotidiana muchas veces, de la cual ha sacado de contexto el periodista para redactar el reportaje. Que por cierto es muy amplio. Y a mi criterio, perdónenme, se los dice un periodista con 45 años de experiencia. Le hace bastante bien. Al contrario de lo que se piense. Es muy descriptivo sobre la vida de Novoa. Pero, créanme, el presidente debe haberse controlado su boca. Debe haber controlado sus expresiones porque las mismas están reflejadas en ese reportaje. Y vaya usted a saber lo que yo le puedo contar como anécdota. ¿Qué es conocer en el mundo? ¿Saben por qué cayó Nixon? Richard Nixon es un presidente norteamericano. Esto especialmente para los millennials que conocen tan poco de historia o tan poco les interesa. Richard Nixon es un presidente acusado de haber espiado a sus rivales con dineros del comité de reelección. Que cayó y es el único presidente norteamericano que tuvo que renunciar tras un escándalo de corrupción de ese nivel. Resulta que los dos periodistas que investigaban a Nixon, en el caso de Watergate, del New York Times, Woodbower y Carl Bernstein, encontraron un funcionario de la Casa Blanca, al que le denominaron Garganta Profunda, que estuvo dispuesto una noche de copas a contarles todo lo que pasó en el Watergate. ¿Cómo financiaron? ¿A quién pagaron? ¿Cuánto pagaron? ¿De dónde salía el dinero? ¿Cómo se espiaba? ¿Y qué resultados tenían las grabaciones? Y les contó de detalle en detalle, de copa en copa y burlándose del apodo de Garganta Profunda. Pero al final, él consideró que todo lo que les había dicho iba a quedar en esa reunión o en esa conversación. Y entonces, fue Woodbower el que le dijo, no, usted ha hablado este tipo de datos, no a las intimidades de una persona, ni a un amigo en una conversación particular. Usted habló con dos periodistas. Y ellos van a publicar lo que acaban de escuchar. Bueno, eso le acaba de pasar al presidente Novo. Créanme, todo lo que habló, todo lo que dijo, todo lo que vio el periodista John Lee Anderson, se convirtió en un reportaje que le hace bastante daño. Pero el presidente tendrá las consideraciones del caso. Yo insisto en tener una línea de pesar y de consideración por el mandatario ecuatoriano. Después de esa definición de qué es o qué sufre del espectro autista. Mala definición, por cierto. Este comentario se suma a nuestra colaboración conjunta entre los que nos apoyan en Ecuador Inmediato Premium y la colaboración a nuestros suscriptores y amigos de la comunidad en YouTube. Gracias por estar con nosotros. Esto es Ecuador Inmediato. Me permito pedirle su apoyo, su clic en gracias, su like o permítanme seguir contando la historia. Veinte años, yo sigo luchando por la vida.